Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión. Estamos desarrollando la geografía y este video está dedicado específicamente a Miguel Ángel Ramírez Arcándara, quien podría ser considerado el Che Guevara Dominicano. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal y así alcanzamos la meta de los suscriptores y sin más, empecemos. A modo de introducción, Miguel Ángel Ramírez Arcándara fue un militar revolucionario, senador de la República, antitrujillista, político y ministro dominicano durante el gobierno del triunvirat. Ramírez luchó por la implantación de sistemas democráticos en República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, lo que podría ser considerado el Che Guevara Dominicano. Además, fue determinante durante el combate de San Isidro del general contra las fuerzas del general Somarribas Tejero en Costa Rica y participó en la expedición de Cayo Confites de 1948, la expedición de Luperón en 1959, y era miembro importante de la Legión del Caribe y también participó en la Guerra de Abril del 65, combatiendo a favor del grupo constitucionalista, considerado el luchador antitrujillista y revolucionario más importante de la República Dominicana. Miguel Ángel Ramírez Arcándara nació el 5 de abril de 1908 en un campo de San Juan de la Moaguana. Ramírez se convirtió en un luchador antitrujillista luego de que su hermano, el comerciante Prince Ramírez, fuera asesinado por matones de Trujillo. Vivía exiliado en Guatemala y fue sorprendido por los acontecimientos que en 1954 depusieron al presidente Arbenz. Trujillo, conjuntamente con la CIA, habían logrado instalar en el poder a Carlos Castillo Armas y fue subsecretario de Educación en el gobierno de Balaguer desde 1966 hasta 1970. Desde Ramírez Arcándara se dijo que participó en la Segunda Guerra Mundial junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos como asesor para los asuntos latinoamericanos. El general Ramírez Arcándara había realizado estudios en ingeniería naval y fue asesor militar del Ejército de Guatemala durante el gobierno del presidente Jacobo Arbenz. Ramírez Arcándara acumuló armas desde 1946 junto a Nicolás Sirfas como bombas, cohetes y explosivos en Nueva York y luego de haber participado en la Legión del Caribe que logró sobre la base de una lucha militar establecer como presidente a José Figuérez Pepe en Costa Rica. Ramírez Arcándara regresa a República Dominicana intentando derrocar a Trujillo. Estos intentos fracasaron y se exilia nuevamente en el extranjero desde donde participó activamente en los intentos de derrocamiento de Cayo Confites y Luperón. En enero de 1948 Ramírez Arcándara fue condenado igual que Horacio Ornes en contumancia en la República Dominicana por su participación en la invasión de Cayo Confites del año anterior. A su regreso en 1962 con varios exiliados fundó el grupo político Partido Nacionalista Revolucionario Democrático viejo grupo de Horacio Vásquez al que dio vida y estaba entre los 26 grupos que terciaron en las elecciones el 20 de diciembre de 1962 según Bosch era un partido pequeño pero muy activo estrechamente ligado al 14 de junio. El 20 de diciembre al realizarse las elecciones generales el PRD barrió y en segundo lugar quedó la Unión Cívica Nacional pero el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático del general Ramírez Arcándara ganó en la provincia de San Juan de la Maguana por ser lo que podría llamarse hijo favorito ya que la familia Ramírez había proveído el área con caudillos regionales desde principios del siglo y era algo razonable que esto sucediera. El partido de Ramírez Arcándara se fortaleció en el suroeste del país fundamentalmente en los puntos donde se establecieron grupos activistas, religiosos, seguidores de Oliverio Mateo y los mellizos y su fuerza se reflejó en el triunfo electoral logrado sobre otros grupos políticos participantes en los comicios del 62 en el que logró 5 diputados, un senador y una cantidad considerable de votos. Murió en Santo Domingo el 30 de julio de 1989. Como asesor militar en Guatemala esto sucedió entre 1944 y 1954 Ramírez Arcándara participó en la revolución de Guatemala de 1944 y más tarde acompañado de Juan Rodríguez García y Horacio Ornes había sido enviado por el entonces presidente Juan José Arevalo Bermejo para defenderse de los rebeldes que intentaron derrocar permaneció peleando para defender al gobierno de Juan José Arevalo que había sido elegido democráticamente y gozaba de una popularidad impresionante para la época. Esto hasta 1951 ya que durante el gobierno que acaba y durante los últimos años que estuvo como ministro de defensa nacional su compañero de armas José Jacobo Arbenz le nombra asesor militar con funciones de las de un viceministro de defensa para ese entonces. En las expediciones de República Dominicana, esto sucedió entre 1947 y 1949 Ramírez Arcándara organizó la expedición de Cayo Confites de 1947 logrando organizar junto a Rodríguez García y Horacio Julio Ornes Cusco lograron acumular 5 barcos, 18 aviones y más de 1.600 combatientes pero fueron interceptados por barcos cubanos y no lograron llegar ni el batallón comandado por el general Ramírez Arcándara ni el pelotón de Rodríguez García y estos fueron apresados en México cuando intentaron abastecerse de combustibles y una vez presos en México, las autoridades mexicanas les informaron a Joaquín Balaguer entonces embajador en México, justo 3 días antes de que los expedicionarios restantes llegaran a territorios dominicanos, el gobierno mexicano se rehusó a entregar a los reverdes al gobierno dominicano y los envió a Guatemala desde donde participó en revoluciones en países como Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Exiliados en Guatemala, en junio de 1949 se organizó otra expedición integrada con los hombres que habían quedado y se habían sumado personajes como Pedro Mil, Ángel Miolán, Fidel Castro, Mauricio Baez, Federico Horacio Vázquez, entre otros y esta vez contaban con el apoyo de los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Cuba y México. El grupo dirigido por Ramírez Arcándara, formado por 25 hombres aterrizaron en San Juan de la Maguana en un solar familiar del general mientras que el menor de 12 combatientes capitaneados por Ornes lo harían en Luperón, Puerto Plata, provincia donde era oriundo Ornes y desde cuya ciudad cabecera debía salir al encuentro del otro grupo actualizando el 19 de junio en un hidroavión Catalina ocho dominicanos, un costarricense y tres nicaragüenses y como era costumbre una tripulación de pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo formada por tres norteamericanos. Por la inspiración de esta hazaña se formó entonces el movimiento 14 de junio dando prisioneros en Colombia, Juan Bosch se declaró en huelga de hambre hasta tanto no fueran liberados todos los expedicionarios. Durante la guerra civil en Costa Rica que se desarrolló en el 48 el general que hasta entonces era coronel participó en la guerra civil costarricense que se inició en la Semana Santa de 1948 escribió durante su hazaña cada una de las vivencias que ocurrieron durante la misma y hoy en día son sus escritos una reliquia para la historia de Costa Rica y en esta guerra civil Ramírez Arcándara participó en las batallas libradas en el Emparme, el Tejal, San Isidro y Santa María de Edota, todas ciudades de Costa Rica y su participación fue de gran importancia y relevancia para el control de la zona norte del país que a la llegada de la legión del Caribe para disponer a Teodoro Picharsky las tropas de José Figuereo solo tenían el control de la parte de la zona azul del país durante su participación. En esta guerra Ramírez Arcándara solo controlaba un batallón de 120 hombres y al final solo quedarían 18 al tomar la ciudad del general. Los intentos en Nicaragua de derrocar a Anastasio Somoza de 1955 mientras tanto después de hacerse con el gobierno José Figuereas Ferrell decidió apoyar el derrocamiento de Anastasio Somoza García no obstante los reclutas tuvieron una conducta indisciplinada, ruidosa y entonces en diciembre de 1948 Somoza organizó la invasión de Costa Rica con auspicio de los dictadores Anastasio Somoza, Mauricio Pérez Jiménez de Venezuela Rafael de Unidas Trujillo de República Dominicana Costa Rica tuvo que recurrir ante la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica como parte de los compromisos Figuereo devolvió las armas al gobierno de Guatemala y así como algunos exiliados nicaragüenses salieron hacia ese país. En cuanto al regreso de República Dominicana la revolución de abril del 65 y su participación política a su regreso a República Dominicana en el 62 fundó el Partido Político Partido Nacionalista Revolucionario Democrático PNRD ganando con él la senaduría de San Juan de la Maguana y participó activamente en las actividades políticas de República Dominicana y en las elecciones generales del 20 de diciembre del 62 en la que fue electo Juan Bosch el partido de Ramírez Arcándara consiguió 35.764 votos según se consigne en la Gaceta Oficial número 8749 del 31 de marzo del 63 y con esta cantidad de votos pudo obtener una senaduría cuatro sindicaturas y 24 reidores a nivel nacional así como cuatro diputados y con el desrocamiento de Juan Bosch del poder la implantación del triunvirato y la invasión norteamericana vino al estallido de la guerra civil de abril del 65 en la que el general Ramírez Arcándara tuvo que participar y en el gobierno del triunvirato integrado por Emilio de los Santos Manuel Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal fue nombrado ministro de agricultura esto ha sido todo en este vídeo por favor suscríbanse al canal denle me gusta, comenten, compartan y así este contenido llega a más personas muchas gracias